Quinta en el orden, partida, largada pareja por la parte interior, Wolf Peter se apodera de la punta, ataca inesperado y rápidamente Prince Force, el tornillo va a pelear por el primer lugar, dominando Wolf Peter en el segundo Prince Force, tercero quedó inesperado, ataca para el cuarto Grand Roy Gang que esta vez va tranquilo por el centro de la cancha, mientras tanto Copi Bartolo corre quinto a la par de este viene avanzando, Tobruk también se mueve el de Paco por la parte exterior, dejando en el penúltimo lugar a Luzhan que va negado a correr y Oro Negro en el último puesto, recorren los primeros 500 metros, domina Prince Force, insiste Wolf Peter cabeza a cabeza, se han desprendido 7 largos, Grand Roy Gang corre en el tercero, avanza para el cuarto lugar el número 3 Niño Luis cuando entran ya al derecho, Wolf Peter por dentro, Prince Force por fuera, Grand Roy Gang trata de acercarse, viene para el cuarto lugar Niño Luis en la mitad de la recta, Prince Force sigue luchando con Wolf Peter, Grand Roy Gang para el tercero Niño Luis, acerca para el cuarto puesto, tiende a dominar, Wolf Peter insiste, Prince Force, Wolf Peter pone un largo, Prince Force otra vez por la parte exterior, domina Wolf Peter, número 4, segundo Prince Force, tercero Niño Luis, cuarto Grand Roy Gang, quinto Copi Bartolo, después inesperado, el de Paco, oro negro, penúltimo, Top Brook y Luzhan en el último puesto, Victoria prácticamente de punta a punta para Wolf Peter Victoria prácticamente de punta a punta para Wolf Peter